Hola, bienvenidos a Hogar Paraíso. Un reality donde mejoramos su bienestar transformando su hogar con la ciencia del Feng Shui. Cada semana nos adentraremos en un hogar distinto. Identificaremos cuáles son sus problemas y contribuiremos a mejorar su bienestar. Bueno, cuéntame, ¿por qué quisieron que viniera yo para acá? No hay vida. Sí, no me siento como contenida en el espacio. Ya, perfecto. Tenemos el caso de una casa vulnerable, desprovista de sustento y respaldo, pues carece de su montaña. Voy a restablecer el orden entre las aguas y la montaña, porque la montaña protege y cobija las energías, mientras que el agua las recibe y las acopia. Iremos conociendo los principales secretos que nos entrega este milenario arte del Feng Shui. El Shui es el aliento del cosmos que hace que todo se mueva. Desciende del cielo, es capturado por la montaña, distribuido por el viento, y que en 1903 la dinastía King declaró como la flor nacional. Es una flor que simboliza el amor. Quien que atrae el prestigio de la montaña y la abundancia de las aguas a su vida, debe hacer fluir en su hogar el poder de la energía. Y el Shui las utilizaba para mantener despierto el deseo que le inspiraba en el emperador. Además, visitaremos una celebridad para conocer cuáles son los secretos más íntimos que guardan en su hogar. Todos los detalles en Juntos, el matinal del 13. ¿Cómo va la parte? ¿Cómo estáis? La solución es mi vida y el trabajo. Así es. Me vuelvo mal en esta cama, a pesar de ser una cama tan cómoda, donde puedo dormir a patasuelta, donde puedo estar aquí. De lo más relajado del mundo. Un hijo sienta que además en el amor es un desastre. Entonces te lo digo al tiro como un desastre. Bueno, pero vamos a resolver todas estas cosas que nos dicen. ¿En serio? Sí. Tenemos el caso de un hogar desprovisto de amor. La tierra ha perdido su fertilidad. No ha recibido la energía del sol. Hay un exceso de metal. Voy a nutrir la tierra y eliminar el exceso de mineral con la energía del sol, aplicando los rojos y los fucsias. Hacer de este espacio un útero fértil donde se deposite la semilla del amor. Un espacio gobernado por el número 2, donde el 1 llamará a su doble gemelo a hacerle compañía. ¡Pasen adelante! 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 Hogar Paraíso, el reality donde mejoraremos su vida transformando su hogar. Nicolás, me encantó como dejas de tu espacio, me encantó. Hogar Paraíso. Oscar paraíso. Gracias por ver el video.